Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Control. Bueno, ayer estuve grabando dos horitas y media, así, grabé tres capítulos, ya vamos por el cuarto, nada, hicimos un doble estreno, el... ¿qué día fue? Hoy es el martes, ¿no fue? Sí, ¿no? El martes hicimos el doble estreno, hoy es jueves, no, sí, vale. Estoy grabando estos jueves, este capítulo es el que vais a ver mañana viernes. Y nada, no fue tan bien, yo me esperaba que os iba a gustar más la serie, pero no he visto muchas visitas en la serie, la verdad, muy poquito. Comparado con otros títulos que hemos subido al canal y aparte que es una novedad y todo, un estreno, es muy raro. Pero bueno, yo pensaba que os iba a gustar más. De todas maneras voy a subir el juego completo, o sea que no os preocupéis. Ya sabéis que yo no suelo dejar una serie, al menos que sea por algo forzoso o por algún motivo como la de Remnant. Que no puedo con el boss final porque tengo que chetarme más. Pero bueno. Por lo demás, sabéis que no suelo dejar ninguna serie, las suelo traer completas y sobre todo si son series normales en diferido. Las suelo traer siempre completa al canal y no suelo dejarlas a medias nunca. Vale, estamos aquí en el punto de control y teníamos que hablar con Emily después de haber contactado ya con el teléfono rojo, ¿se acordáis? Con la línea directa. Vale, ¿dónde está esta muchacha? Aquí está en el teléfono rojo de aquí. Está en el despacho estará, pero aquí, aquí es. Vale, eh... No sé si cambiarme, tío, un ratito... La vestimenta. ¿Qué os parece? ¿Me ha cambiado o no, tío? Me ha cambiado. Me ha gustado, tío. Es que me gustó, tío. Respuesta táctica. Me mola, tío. Me recuerda así a la pava esta que salía en el Quantum Break, gente. Tranquila, tranquila, eh. Vale, tengo que hablar con ella, ¿no? Ah, mantiene la ropa. Digo, a ver si... En las cinemáticas no... No mantiene la ropa y pone la original. Tomasi, pero... Él está desaparecido. ¿Salvin? Él es el presidente de seguridad. ¿Y Marshall? ¿Helen Marshall es el presidente de las operaciones. Ella es difícil, ex-CIA. Ella tomó sus rangers y fue a la investigación de la producción de la HRA. Ella no ha vuelto. ¿Quién puede ayudarnos? Los otros sectores. ¿Cómo llegué? Es imposible debido a la interna de la lockdown. Puedes hacer una directora de la directora para levantarlo, pero eso solo puede ser hecho en el sector de la maintenance. Normalmente, puedes tomar el sector de la elevación hacia allá. Lo conecta con todos los sectores. Pero no funcionará mientras la lockdown está en efecto. Nosotros ya hemos llegado a pasar una lockdown. Tal vez yo puedo encontrar un camino. Jessi, mira, con no preparación, no entrenamiento en esta situación extremísima, estás haciendo muy bien. Y todo eso y la HISTCAN parece que afecta a ti. Quiero decir, me gustaría hacer algunas pruebas sobre ti. Si te acuerdas, eso es. Podemos encontrar algo que nos ayudará. ¿Testas? No sé. Ella podría encontrar algo sobre ti. Pero no me gustaría entender más de mí. Bien. Si piensas que ayudará. Bien. Voy a revisar la documentación interna para cualquier pasión de la lockdown. Bien. 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 ¿Qué pasa? 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 Aumento de energía, memoria de la casa, anulación manual, nueva misión, mejor desbloqueabilidades nuevas desde el punto de control más cercano, vale, ya tenemos eso. Vale, vamos a hablar con ella, vale, vamos a hablar con ella, vale, vamos a hablar con ella, vale, ah, pues no tengo cosas nuevas, ¿cómo me salí ahí para hablar con ella? ¿Está todo puesto, no? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa, no? No tiene, tengo yo, qué sa morbido, ¿qué pasa con ella ya? ver qué es esto constructo astral construir devastadora la forma de esta área tiene gran potencia y su dispersión hace que en distancias cortas merezca su nombre a través necesarios son 5.000 falta un poquito y tenemos ahí los otros materiales los tenemos y podemos crear mods también de arma no sé es un poco raro esto, contrabayate el consejo, prácticas de supervivencia no, no, que he hecho son como objetivo y estratégico guardia de regis son pasivas, ¿no? progreso a 0.25, vale, vale, mata a los guardia de regis, vale, y esta es mata enemigos sin morir vale, y esto pues nos darán cosillas, ¿no? bot de arma común al azar recompensas ah, vale, ¿veis? tácticas cuerpo a cuerpo, mata enemigos cuerpo a cuerpo maniobra de forma estándar mata enemigos con tiro en la cabeza ahora puedo coger más de momento parece que no, bueno, cuerpo a cuerpo, eh, guardia de regis y sin morir y habilidades, veamos vale lanzar, daño al lanzar le pongo una de cada primero, ¿no? sería lo lógico lo tengo 5 aunque puedo ir subiendo la salvo ah, mira, este te pide 3 puntos jaja, que maldito, bueno, vamos a coger las primeras que son de 1 y luego ya, pues ahorramos ranula de forma de arma extra perfecto vale, es que estamos rayando como la barra de abajo, ¿veis? según los puntos de habilidades que uses interesante me gusta el sonido que hace, tío, mola vale, y esta de abajo ya piden 3, bueno, algunas 2 vale, pero eso nos queda un punto y no hay ropa nueva, ¿no? jaja esta está guapa, eh, está guapa me gusta, me gusta tenemos que ir al ascensor, ¿no? ¿y dónde está eso? ¿aquí? no, esto no es ¿dónde está el ascensor? aquí, sector elevator vale, se la he dibujado y está ahí una imagen del ascensor vale, ahora podemos elegir sector ejecutivo pasillo de acceso al sector de mantenimiento tú lo has dicho, parece pone poni, tío, en vez de sorry el ataque cuerpo a cuerpo es un estallido de telequinesis que puede alcanzar a varios enemigos a la vez interesante la huica rica friaquica vale encuentra a ti el conserje ahí está algo detrás no lo sé vamos a averiguarlo y así vale, a ver tenemos espacio para otra arma pero no tenemos otra arma, ¿no? habrá que crear la nueva esa, ¿no? uy, cómo cae aquí los FPS, tío será por los efectos estos de niebla, no sé bueno, ha sido una caída puntual, pero no me ha molado, ¿eh? uy, esto qué es ¿dónde estoy? que no hay arriba vale joder, esto es grandísimo ahora tenemos que llegar ahí abajo a la derecha a ver por aquí esto y no puedo romper esto así entra así entra Jesse por su casa, ¿sabes? rompiéndolo todo vale Club del libro a no ser que reseña del capitán López hoy en día la mayoría de las novelas para jóvenes adultos mezclan la historia de la madurez con una distopía forzada o un romance trágico a no ser que ocurran las otras cosas en la historia la protagonista y su amante buscan la cura de un virus llamado el arreglo que la está matando y se propaga por todo el mundo para encontrar la cura montan expediciones a territorios peligrosos inexplorados como es un futuro distópico la gente vive en ciudades amuralladas y por el camino casualmente se enamoran me gustó lo de no saber si lo del arreglo tenía arreglo es un final audaz especialmente en una novela de este tipo la protagonista es víctima del arreglo cuando está a punto de encontrar a la cura y ordena a su amor que continúe y sale el mundo sabe que lo suyo no tiene arreglo pero que aún puede cumplir la misión muere sola rodeada de peligro y en un sitio perdido en medio de la granada pero no se pierde de vista su meta una muerte digna del mejor resultado le doy al libro 3 de 5 el melodrama adolescente no es para mí pero se lo recomendaría a los hijos de mi hermano ¿a que sí? y digo no me va digo hostia no puedo salir se mantiene las pilas digo que pase aquí que lo puedo salir vale pilas cambiadas ok voy a esperar voy a poner a cargar las otras cargando cargando pilas cargándose vale aquí tenemos una cajilla tienen restos de umbral y poco más bien hostia hay una caída de FPS aquí bestia ojo vale claro por aquí no podemos pasar todo lo que lleve ese vallado metálico no podemos romperlo evidentemente cuida que hay peña podemos hacer un ataque de sigiloso o algo así no creo ¿verdad? hola hostia ¿dónde has aparecido tú? hola madre mía me han dejado ya tiritando eh hay uno con con barrera vale 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 dios la que he liado hostia te estáis recargando mierda mira ahí van saliendo los objetivos ¿veis? guay punto de control punto de control vale vamos cambiando esto va estamos cerquísimo vamos vamos ¿voodoo? vamos Vale, aquí no podemos pasar, evidentemente Podemos hacer algo con estas mierdas Esto no puedo pisar, ¿no? No Vale Mejor no arrimarse A lo mejor hay algo ahí, ¿sabes? Justo ahí delante ¡Hostia, hostia! What the fuck Me encanta darle a botón y saber qué cojones va a coger, ¿sabes? Vale ¿Dónde está? ¡Hostia! Está aquí Ven, guapo Cuerpo a cuerpo Vale Bien Vale, por aquí podíamos bajar Vale, bueno, es la parte de abajo Obviously Y es para allá Tenemos que ir Yo no sé si es arriba o abajo Es por aquí, tal vez Sí, está ahí Una alegre persecución Es una misión Investiga la extraña luz de la sala de descanso Vale, pues estamos en el mismo sitio que tenemos que ir, ¿no? Oye, esto si lo rompo No, no dropea nada Ya es un mal rollo, tío Recordad que este estaba en los cuadros del director, el presidente y el del medio era él No, no dropea nada Con un asistente. Lo divertido es que he sido un janitor. Estoy más en casa en ese papel que como director. Solo Ahti aquí parece ver eso. Sí, hola Ahti. Mira, necesitamos levantar la lockdown, si no puedo llegar a los otros sectores. ¿Puedes ayudarme a llegar a la overrida? Sí, sí. Easy peasy. Easy peasy. Es justo alrededor de la zona. Pero primero, tenemos que llevarte a trabajar. Muy pequeña, un par de horas. Algo que me dice que será más que eso. Ah, 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 ah. ¿Crees que hay un vacío en esto? Puedo decirles que hay un vacío encerrado. Por eso te hiciste un gran asistente. Muy bien. Muy bien. Voy a golpear los factos. Eso significa que como... Que estamos pensando como que hay una trampa o algo. En el caso de la zona, que esta casa tiene un problema. Un problema. Un problema. No. 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 No". No. Niña. Nivel de acceso dos. Vale Señor mal rollo Esto será una misión también Qué desastre, qué mala basura Qué mala basura en torno al horno Esta movida Espérate porque yo ahora me estoy haciendo un lío con las misiones Misiones cumplidas Qué desastre, qué mala basura Anulación manual Una alegre persecución Contramedidas del consejo Ah vale, estas son las contramedidas Las misiones son estas Investiga la extraña luz de la sala de descanso Ah por eso voy a activar una Esta es pasiva a parecer No, no no, ok Oh, cómo sé aquí nieuwe No, 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 no ¡N cabe! Tío, vivo Hostia, hay un sensor Madre mía, que jaleos, chaval Algo Quítate otro color Están cositas chulas Vale, la luz es aquello No sé ya, tío, lo que tengo que investigar Lo que no, tío Me cago en la leche, no me jodas ¿Qué dices? Burga el caballito del tío vivo, vale, es la misión Oye, todavía no tengo la habilidad esa de evadirme, tío Y salen los controles Yo me estoy rayando de una manera Ahora que tenemos las habilidades, no sale nada, tío Evadir, tío Es que lo pone aquí, tío Y me estoy rayando, gente ¿Qué es esta mierda? Ah, mira, ve para evadir Hombre, que lo estoy pidiendo a grito Usa a evadirme para completar el desafío del plano astral Hostia, tienes que hacer una secundaria para hacer esto, tío A ver Ahora, esto sabía yo que... Ahora sí, tío Ahora sí que podemos jugar de puta madre al juego Cojones, tío Esto sí, tío ¡Eh! ¿Me ha chafado? ¡Ah, qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Al estilo así, warframe y tal, ¿no? ¿Qué? ¡Cómo mola! ¡Eh! ¡Mentira! ¡Ja, ja, mentiroso! Los enemigos de oro son inmunes a los ataques de Jesse Entonces, ¿qué hacemos? O sea, que me pire, ¿no? Me estás diciendo ¡Hostia! Ahí ve para evadirme en el aire Si ya lo he hecho Ahora sí, tío Esto ya me mola, gente Esto ya sí que me mola Vale, es que lo estaba pidiendo a gritos Vale, y volvemos, ¿no? ¡Jeje! ¡Qué caña, tío! Vale Bueno, pues ya está Ya estaría Ya solo queda lo de la basura Y la anulación manual La basura en torno al horno No sé, tío, qué basura será esa A ver, archivos de casos Caballo del tío vivo Protocolo de contención El objeto debe permanecer en un espacio cerrado Cuando no está vinculado Descripción para utilidad Un caballo de fibra de vidrio Que se usaba como asiento en un tío vivo La barra sigue unida al objeto El objeto es capaz de desplazarse Distancias cortas a alta velocidad Esto puede resultar generalmente peligrosa Al no sé qué Su camino El objetivo está vinculado actualmente a Transfondo El objetivo fue descubierto En un parque de atracciones abandonado Los locales informaron De que las atracciones se movían solas Espantándonos Cuando estos rumores llegan Bueno, esto ya no lo leo, gente Eh, a ver Tresa, línea directa Tenemos un vídeo de Northmoor Vamos a verlo ¿Quién es Northmoor? ¿Es el conserje? ¿A ti Northmoor? ¿O qué? ¿O qué? No sé quién es I had to find a solution In the end Contain the situation Northmoor never liked me But he went along with it To his credit He didn't really have a choice I suppose at the end of the day A director's most basic duty Is to keep the lights on Here's to you, Northmoor There were no prime candidates Waiting for wings But I was there Had been the whole time Keeping my head down Working my ass off I had nothing to lose I picked up the gun Almost done it Es que las voces están bajas Me habéis dicho que las voces están Eh, el audio del juego está bajo Pero es que son las voces, gente Lo que está bajo Y yo no lo puedo dar mapa Así que es verdad que El programa con el que grabo Quita un poquito de audio O sea, le baja un poquito el volumen Pero es que Eh Yo no puedo darle más volumen al sonido Está al 100% todo ¿Entendéis? Y si se habéis dado cuenta Es que son las voces, tío Las voces están muy bajitas, tío Muy bajitas No le puedo dar más voz Ya de por sí Yo lo estoy oyendo a tope Y se oye muy flojo Sí que parece que cuando grabo Pues Aún en cien Pues El programa reduce un poquito el audio Pero A ver El programa de este traición Ah, tío Estos muñecos también mal rollo, eh Son del estilo de Las películas de show Three whole kids ¿Qué cojones? El programa de este traición Una pirámide invertida negra ¿Qué es una pirámide? La pirámide? La pirámide La pirámide es en el astral plane El plane La pirámide es big, white, and empty ¿Qué es una pirámide? ¿Qué es una pirámide? Es una pirámide, crazy, alien dimension La pirámide es siempre La pirámide es siempre Y puedes perderse en todo ese pirámide Y nunca encontrarás tu camino Mira, pues nos han hecho una explicación del plan astral Con lo de la pirámide Curioso Vamos a ver Que no sé dónde estoy yendo Aquí hemos venido a investigar esto Y ahora ya nos vamos Por donde tenemos que Que Tenemos que ir en medio ¿No? Vale, por aquí habíamos cogido un ascensor antes ¿No? Hostia Que aquí está este Vamos por aquí Que supuestamente es el camino natural Que tengo que seguir Encontrar el modo De arreglar la central CSN Hola Jessica Vale Aris ODP Escapado Atención personal de mantenimiento Un objeto de poder escapó del panóptico Hace un par de semanas Y quieren que todos Estéis a la aberta Por si lo veis Así que Si alguien ve un caballito de tío vivo Carreteando por el sector Que me informe de inmediato No intentéis contenerlo Por vuestra cuenta Ni mucho menos Lo vinculáis a vosotros mismos Vuestro jefe es Urián Simon Aris Demasiado tarde Que tenemos aquí Debe ser en multimedia Que hemos escuchado antes O eso creo Que guapo chaval Ahora sí que sí Ahora esta mierda Asalto que tenía Aquí no vale para nada Nada más para Nada más vale para escalar Otras Central CSN CSN Este que pasa No No son hostiles Habla con Aris El jefe de seguridad En el puesto de seguridad Vale Pensaba que aquí no iba Toda la gente iba a ser hostil Pero no Y eso donde está Allá arriba Supongo Y esto Ah es este Tranquilo 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 Tranquíptate tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seems to know he'll be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smoked with a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the Hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this piggy blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the Hiss away from the plant, if you can. The Hiss? That's what we're calling it? That's catchy. Listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. Okay, around the refrigerator of the CSN, around the conversers of energy of the CSN. What's your read all of this? Okay, one is on each side, that's what... Good. Oh, thanks, Frank. ¿Qué tenéis esto aquí escondido? Vamonazos. Podría haber aquí un... Un punto de control o algo, ¿no? Asuntos de seguridad de Aris. Hola, Simon. Le recibo tu mensaje. Si alguien de tu sector te pregunta por ATI, le dices que te comparas tú y lo dejas así. Bajo ningún concepto permitas que el personal intervenga en su rutina diaria. Te he contado todo lo que sé para que puedas afrontar sus extrañas costumbres mejor, pero ya has visto que es todo muy confidencial. También he visto tu informa sobre el trabajador de la cantera que acabó en la fundación. Hiciste lo correcto al arrestarlo. Tenemos que averiguar qué vio antes de decidir qué hacer con él. Un saludo, Lin. Os data, por si no te has fijado, hay algo raro entre Trench y Darling. Sé que no es tu punto fuerte, pero intenta no inmiscuirte en ello. Okay. Y el vacío. A ver que vea bien lo que hay por arriba. Ah, qué chulo, eh. Qué buena animación, eh. Cómo ha saltado por encima, ¿la habéis visto? Ah, ese es el punto de control, tío. Vale. Vale, vamos a crear armas, ¿no? Esta, ¿no? Construir giratoria. Pero ¿cuál tenemos nosotros? La forma giratoria, tiene un gran cargador y una velocidad de disparo que hace aconsejables las ráfagas cortas. La forma devastadora tiene gran potencia y su dispersión hace que en distancias cortas merezcas. Es como una mini escopeta, ¿no? Como si fuese una recortada. Vamos a comprarnos esta. Aquí estamos. Sigamos probando cositas. Devastador. Vale. Bien. Mods. Es que no te pone nada. Mod de arma, mod. No sé qué. No te dice nada. Mod de arma, escurrecía común. Te sale memoria de la casa, lectura indefinida, te sale lo que pide, pero ¿qué crea? No entiendo. Actualizar mods. ¿Se pueden actualizar mods, gente? Ah, estos son los personales. Estos son los que tengo, tío. No entiendo. Construir, no hay, bueno, construir. Y aquí pone que podemos actualizar. Los actualizamos, a ver. Ya está. Vale. No sé cómo habrá quedado esto. Constructos astrales, habilidades. Tenemos cuatro puntos. Vamos a ver. Salud, energía. Daño cuerpo a cuerpo. Daño al lanzar. Voy a ponerme daño al lanzar. Esto puede ser útil. Me quedan dos puntitos. Cambiar forma del arma. Qué chulo, tío. Y esto es como si fuese una escopetilla, ¿no? Vale. A ver. Vamos a poner algún modo a esto. Este tenemos aumento de velocidad de disparo. Y este le vamos a poner... Devastador este, ¿no? Para devastadora. ¿Veis qué son estos? Esto es para devastadora, devastadora y devastadora. Vale. Eficacia de retroceso... Menos 12%. Podemos desmontar el que no queramos. Por ejemplo, aquí tengo dos iguales. Un poco común, ¿vale? Pero uno es más potente que otro, ¿veis? Pues esto lo desmontamos y no tan pasta, ¿no? ¿Qué? Aquí quiero yo tener los dos iguales. No sé si se podrán sumar luego. Dispresión de proyectiles, menos 8%. Y esto es proyectil disparado. Aumento de proyectil devastador. No sé si se podrán sumar. Vale. Tenemos el de salud, 15%. A ver, espérate. Vamos a hacer aquí. Recuperación de energía, recuperación de salud. Vale, este es mejor que este. Este lo quito. Vale. Salud 15%. Tengo un igual. O sea que este lo quito. Coste de energía de lanzar. Recuperación de salud recoger el elemento. Vale, este es peor que el otro. Y este es peor que el del lado. Vale. Bien. Vamos para allá. Voy a tocar esto para que se... No sé, para que guarde y tal. Y nos vamos. Hay que ir hacia allá. Por aquí no sé si es salida o no. No sé si es que te puedes recorrer a 500.000 sitios. No, tampoco podemos entrar a donde queramos. No, es un poco confuso todo también. Y una puerta. A ver. Y esto es mantenimiento central. Hostia. Hostia. Hemos traspasado aquí, mira. ¿Qué ha pasado ahí, tío? What the? VAMOS. Vale, hay como protecciones aquí Se rompe Investigación de registros Umbrales Resumen La casa imbécila está en cambio y constante Los umbrales aparecen sin avisarlos Lo que dichos umbrales contienen es algo que solo podemos saber Cuando ya se han manifestado La teoría más accesible es que los umbrales Son dimensiones vibrando en una frecuencia Distinta a la nuestra, cuando estas frecuencias que inciden El umbral se manifiesta en la casa inmemorial Que se comporta con otros teorizan Que los umbrales son universos paraleles o incluso Nuestra propia realidad en otro punto del tiempo Algunos creen que nuestra colección de materiales alterados Afecta a la casa o atrae a los umbrales Sabemos con seguridad que los umbrales no son permanentes Tarde o temprano su frecuencia acaba cambiando Hay quien cree que la misma tierra no es más que otro umbral Conectado a la casa inmemorial Que en verdad se encuentra en otra realidad Esta teoría, aunque imposible de resaltar objetivamente Causa en que la descubren Por lo que se nega de forma activa Consulta el archivo Para venir por completo Departamento de mantenimiento Esto lleva unos ascensores Pero bueno, vamos a ir por aquí Por aquí vamos a llegar seguramente al destino O eso creo Tenemos que ir hacia abajo Tenemos que ir hacia allá Que laberíntico todo esto Hostia Que no te he visto tío Una buena defensa Ay, no me va a dejar leerlo Ah sí Eh, no Esto no es No sé qué pasa Una buena defensa ¿Dónde estaba eso? Ya sí que hemos leído cosas ya Una buena defensa Una buena defensa, gente No sé dónde está No, no, no Vale ¿Dónde estoy? Ahora Ah vale Pero me está llevando a otro lado ¿Por qué me lleva a mí a otro lado ahora? O se ha girado esto Es que hay que ir por aquí ¿Ha cambiado eso? ¿Qué pasa tío? Ahora solo me sale Investigar el campo de entrenamiento Ah, que es una misión Me cago en todo Digo, ¿qué está pasando aquí? Es una misión Tío Yo mirando Si era una nota tío Una buena defensa Hay un objeto de poder Una buena defensa Vale Pero si está para allá tío Pero no podemos pasar Estaba eso bloqueado Vente vamos a hacer otra cosa Porque eso está bloqueado Cuidado que hay gente ahí tío Hay malditos Que te apagúe ¡Ah! Que te apagúe ¡Ah! Epa, nene Ahí va Bueno, me han matado Bueno, gente, lo vamos a dejar por ahí 51 minutacos, ya que me han matado Nos quedamos con la cara, gente Bueno, hemos activado una misión Hemos conseguido el Lo de evadir, tío, que ya era hora, macho ¿Veis cuando nos matan, tío? Tarda mucho Sin embargo, cuando cargan la partida no tarda nada Vale, estamos aquí en el punto de control Así que lo dejamos por aquí, gente Y mañana más Hacemos esto ¿Vale? Es un poco lioso Los mapas aquí, ahí visto Pero bueno, poco a poco, gente Poquito a poco lo vamos haciendo Me pido Like y favorecer si os gustó Si queréis compartir lo que queráis Un besazo, hasta mañana Saludos, chao